Ya está aquí con nosotros el diputado Daniel Campos Lango, diputado por León, por el Partido de Acción Nacional en el Congreso local. Bueno, pues el Congreso llega a su cita anual. Dani, bienvenido antes que nada. Gracias. De reconocer a los guanajuatenses que propongan la propia sociedad con algunos premios que ustedes han estado, que han instituido, que ya son una tradición, ¿no? Así es, Arnold. Primero, muchas gracias por invitarme a tu programa. Y sí, efectivamente, ya llevamos varios años en el Congreso del Estado, Arnold, entregando y reconociendo a los guanajuatenses que se destacan en las diferentes áreas, que ahorita voy a mencionar cómo viene la convocatoria. Y de acuerdo a la Ley de Estímulos y Premios al Mérito Ciudadano para el Estado de Guanajuato, nosotros estamos sacando esta convocatoria, que ahora la intención es precisamente, primero, entregar ocho premios. Primero, el premio estatal al mérito cívico. Este premio se le da a todos los ciudadanos que ejercen, válgame la redundancia, la ciudadanía con sus derechos y con sus obligaciones. Yo creo que todos conocemos a un ciudadano ejemplar en este Estado. Bueno, y puede ser candidato para poder recibir este premio estatal. Mérito cívico. Así es. ¿Quiénes lo han recibido en el pasado, por ejemplo? ¿Recuerdas o no tienes alguna razón? No recuerdo muy bien. La verdad, no recuerdo. O sea, el cumplimiento de sus obligaciones como ciudadano. Así es. Ese es el premio estatal, dice, tal cual, al mérito cívico. ¿Pueden ser servidores públicos, pueden ser individuos? No, hay otro más para servidores públicos. O sea, aquí tendría que ser eso. Este en específico es para el mérito cívico. Hay otro de ciencias, de Alfredo Dújes, que también va en ese tema, en esa rama. Hay otro que es de artes, de Diego Rivera, a la solidaridad social. Todo este trabajo solidario que hacen a través de las ACE, muchísimos personajes en el Estado de Guanajuato. También pueden ser candidatos al trabajo y servicio civil. Ahí es lo que tú mencionabas. A todos los servidores públicos que se desempeñan de una manera honesta, eficiente y, además, calurosa para los ciudadanos. Que ojalá sean mucho los servidores públicos que estén en esas condiciones y que se puedan meter a esta convocatoria y poderlos premiar también por su noble labor. También está el premio estatal del deporte, que también hay quien se premia a los deportistas más destacados ahora con todo esto que hemos tenido de los juegos que se han llevado a través de la CODE. Bueno, ha destacado muchísimo. La participación en las Olimpiadas de Guanajuato. Así es. Así es. Hay mucho talento en el deporte y, bueno, yo creo que ya estaremos recibiendo algunos de ellos en el Congreso del Estado. Está también el premio estatal a la mujer, Ema Godoy Lobato. Entonces, este premio se va a entregar a todas las mujeres, bueno, a las mujeres que participan y pueden entrar. La mujer rural, la mujer empresarial, la mujer social. Este es un premio exclusivamente para las mujeres. ¿Activistas también? ¿Activistas también? ¿Activistas también? ¿Activistas también siempre cumplan con...? O sea, una mujer que se haya destacado en algún rubro en actividad, profesión o lo que sea. Así es. Bueno, hay que recordar el mismo nombre de Ema Godoy Lobato. Es un premio sexista este premio. No se premia a los hombres, ¿no? Sí, es muy sexy. Sí, este es exclusivamente para la mujer. Puede haber mujeres en cualquiera de las otras categorías, pero aquí no. Pero este sí es exclusivamente para la mujer. Precisamente a quien hacemos honor ahí, Ema Godoy Lobato, pues bueno, tú sabes, es una... Escritora. Escritora y además quien estuvo promoviendo mucho los derechos de las personas de la tercera edad. Una persona que promovió mucho el tema social para el beneficio de la vejez. Y el premio estatal al periodismo. Ahí también ya han entrado varios compañeros tuyos, también han recibido este premio. Y ahí, bueno, se premia y entra dentro de la convocatoria varias categorías, como a través de entrevista en radio y televisión, caricaturistas, articulistas. Y toda esta serie que engloba el periodismo. Bueno, también te puedes... Te pueden anotar a ti, Arno, para que pueda ser candidato. No, ojalá que no. Ya cuando te premienes. A ver, pero dime, ¿quién puede proponer? Cualquier ciudadano general. Bueno, puede proponer a cualquier ciudadano. Lo puede hacer a través de la página del Congreso, que es www.congresogto.gov.mx. Y también lo pueden hacer a través de las líneas telefónicas que tiene el Congreso del Estado. No hay ningún requisito más. Yo propongo a fulano de tal. No le preguntas por qué, qué méritos. Ah, bueno, en la propia convocatoria, en el link de la página del Congreso, ya vienen específicamente las convocatorias. Además, también te dice que en este caso de los premios estatales, solamente lo pueden recibir los guanajuatenses de nacimiento. Ese sí es uno de los requisitos. Hay muchos que no han nacido en Guanajuato porque aquí han hecho su vida y han trabajado duramente. No hay una discriminación ahí. Así dice la convocatoria. Y donde sí pueden participar todos, incluso personas extranjeras, Arnoldo, es a la condecoración Miguel Hidalgo y Costilla. Es casi como la cereza de este pastelón. Son los premios estatales y es la condecoración Miguel Hidalgo y Costilla que este se le entrega a las personas que hayan hecho un acto heroico a favor de la humanidad, a favor del país, del Estado, de la ciudad. Bueno, algo que haya repercutido en algo muy importante. Y este sí no necesariamente tiene que ser guanajuatense. Yo creo que también conocemos personas heroicas en este país, en este mundo. Y bueno, también pudiéramos estarlo premiando que se va a hacer una sesión solemne el 17 de septiembre. Se supone que nosotros ya el 30 de junio… Ya uno de los últimos actos de la legislatura. Así es. Estamos terminando este periodo de sesiones el 30 de junio y estaremos haciendo una sesión extraordinaria para entregarlo en pleno el 17 de septiembre. Bueno, ¿las bases dónde se pueden conocer? Las bases también se pueden conocer en la página del Congreso, en la página web, en Facebook, Twitter, del Congreso del Estado. Ahí podrán estar revisando. Recordarles que ya el 22 de junio se cierra la convocatoria. Ojalá pueda haber muchos participantes y darles el reconocimiento en el Congreso del Estado. O sea, tenemos hoy es 17, 5 días para que todavía se hagan propuestas. Así es. Después del 22 ya nada. ¿Cómo les ha ido de propuestas? ¿Han llegado muchas? Sí, nos comentan que se han llegado varias propuestas. Esto llega directamente a la Secretaría General, que a su vez lo pasa a la Junta de Gobierno. Y la Junta de Gobierno es el comité calificador de todas estas propuestas. Donde están aglutinadas todas las fuerzas políticas con presencia en el Congreso. Así es. ¿Y cómo deciden ellos, se asesoran de alguien? Digo, en ciencias, los diputados. Bueno, seguramente estarán pidiendo opinión a la Universidad de Guanajuato, a las diferentes partes eruditas en estas materias, en cada una de ellas, y poder dar un aval de cada uno. Y eso en el tema del deporte, cultural, ciencias y cuestiones de esas. No lo van a hacer al vapor, sino van a tener una metodología para poder calificar. Quien considere que conoce a una persona que puede ser acreedor a cualquiera de estos reconocimientos, tiene cinco días todavía para llegar el nombre. Cinco días todavía para poderse registrar. Y que lo valore el Congreso. Y entonces, la premiación, 17 de septiembre, sesión solemne, donde se hacen estos reconocimientos. Así es. Muy bien. ¿Algo más que quieras decirnos del premio, Daniel? No, nada más eso, que se inscriban, que puedan denunciar a las personas que conozcan, que tienen estos perfiles. Proponer más que denunciarlos. Proponer. Así como denunciarlos, proponerlos. A ti ya te denunciaron, ahorita vamos a hablar de eso. Y que podamos evidenciar a estos guanajuatenses destacados, y que se les pueda premiar con esta distinción que se les hace en el Congreso del Estado. Bueno, toda la información está ahí en la página web, lo puede usted checar. En la página de Zona Franca hay una liga, también se puede ingresar a la página del Congreso a través de esta liga. Daniel, vamos a otros temas. Estaremos muy pendientes de lo que pasa con estos premios. ¿Cómo termina esta legislatura? ¿Qué tan productiva la sientes? Ya están bajando la cortina prácticamente. Así es. Nosotros ya el 25 de septiembre estaremos entregando prácticamente a la próxima legislatura todos estos 22 cargos de mayoría relativa que ganaron en las pasadas elecciones. Y bueno, consideramos que fue una legislatura muy productiva. Tan solo en esta legislatura se aprobaron 22 leyes y una serie de iniciativas de reforma y de adición a las propias leyes y códigos del Estado de Guanajuato. ¿Se les quedaron muchos en el tintero? Por supuesto, como siempre va a haber temas donde no coincidamos la mayoría de los grupos parlamentarios. Pero, bueno, pues el Congreso es permanente. Esto, si no lo hacemos nosotros, lo estará haciendo la próxima legislatura. Pero dentro de lo que cabe, yo creo que ya se han visto beneficios en el Estado por las propias leyes que pudimos aprobar. Y te comento algo muy rápido, como el tema de las elecciones que acaban de pasar. Hoy los guanajuatenses no tuvieron que sufrir con la basura electoral en el equipamiento urbano, en todos los postes. Hoy la gente estaba contenta de no ver tanta basura electoral. Nos quejamos mucho de que tuvimos muchos meses de pre-campañas y luego campañas. Y ahí fue también una ampliación de periodos que se hizo con esta ley. Desde septiembre del año pasado había ya los candidatos. Y ahora ya no hubo basura electoral. Se hicieron reformas a la ley de instituciones y procedimientos electorales. Una iniciativa que presentó el PAN y que hoy es una realidad. Y así pudiéramos platicar de diferentes iniciativas de ley que se pudieron beneficiar. ¿Qué pasó con este tema de que subiste a la tribuna del Congreso y pediste el voto para el PAN? ¿Te emocionaste? Ya dijiste que te ganó la emoción. Y te están presentando una inconformidad ante el Instituto Electoral de Guanajuato. Bueno, efectivamente subí a la tribuna para poder denunciar los actos que estaba haciendo ilícitamente el Partido Verde. Y dentro de los calores y de las pasiones efectivamente pedí el voto a favor de mi partido. Y bueno, yo lo que he comentado es que sí no niego el error que cometí en tribuna. Pero bueno, también creo que lo más relevante era el tema del posicionamiento que estaba haciendo al Verde. Yo decía, ¿qué le duele más a un guanajuatense que yo haya pedido el voto en la tribuna? O que el Partido Verde haya gastado miles de millones de su trabajo, de su sudor, en un utilitario que además estaba prohibido por la ley. ¿Te llamaron a comparecer ya en el IEC? Así es, me llegó el documento por parte del IEC para poderme presentar. Me presenté en tiempo y forma, pude contestar la denuncia, presenté mis pruebas y alegatos. Y bueno, lo único que hice fue fundamentar, de acuerdo a los artículos que amparan el propio fuero constitucional, que es donde dice explícitamente, Arnoldo, que a los diputados no se les podrá exigir responsabilidad legal por las opiniones que manifiesten durante ese encargo como diputados y tampoco se les podrá reconvenir y enjuiciar por las mismas opiniones. Tal vez se acuerdan que una cosa es una opinión y otra cuestión es pedir el voto. Bueno, fue una opinión. Efectivamente, yo vuelvo a repetir, reconozco el error. Hay un acuerdo del INE, hay un acuerdo del IEC, pero por supuesto que también no puede estar por encima del foro constitucional. Cosas nuevas que vemos en las campañas políticas. Bueno, le puso algo de emoción, estaban un poco aburridos. Seguiremos pendientes a ver qué resuelve el Instituto Electoral. Yo te agradezco mucho la información y bueno, ojalá haya muchas propuestas. Ojalá. Ya después de que cierra el 22 de junio, platicamos cómo cerró, cuánto se reunió de propuestas. Así es, ya estaremos comentándoles. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. Gracias, saludos y gracias a tu público. El diputado Daniel Campos Blanco, de Acción Nacional, diputado en el Congreso local. Voy a una pausa, continuamos. Vamos a hablar con el presidente del Consejo Coordinado Empresarial, con Gustavo Urelle.